El alcalde de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, Profesor Eduardo Esteidalgo, se reunió en los últimos días con autoridades y pobladores de la Comunidad Libertad de Cuiparillo en el Distrito de Teniente César López Rojas. Atendiendo el pedido que hicieron las autoridades y pobladores del distrito en mención, la máxima autoridad edil navegó 30 minutos río arriba para participar de la citada reunión. Los pobladores plantearon sus necesidades y requerimientos dentro de las cuales solicitaron la donación de combustible para la maquinaria pesada, la cual trabaja en el mejoramiento de las vías en dicha comunidad. Nuestro compromiso es atender este requerimiento y gestionar mil galones de petróleo para el suministro de la maquinaria en el mantenimiento de las vías. Donación que proviene del Fon Común, dijo Tuesta Hidalgo, burgo maestre de nuestra provincia. Dicha entrega de combustible será efectiva antes de finalizar el presente mes de abril. Las autoridades organizadas de acá de Libertad de Quiparillo nos notificaron a través de un oficio para participar de una reunión conjunta con las autoridades y tratar algo así de establecer una mesa de diálogo de trabajo, donde han puesto de manifiesto sus necesidades, tanto el sector de educación, salud, de lo que es también el tema de accesibilidad a carreteras. Y en esta reunión estuvimos presentes el alcalde del distrital y mi persona, como alcalde provincial, donde hemos llegado a muy interesantes acuerdos de acuerdo a nuestras competencias. El día de hoy nos hemos comprometido a apoyar en el tema de la integración y el mejoramiento de sus vías de acceso que ya lo tienen en su momento, lo han afirmado. Vamos a aportar con mil galones de combustible del Fon Común Provincial para hacer la entrega en el transcurso de esta semana que viene al alcalde distrital. Y a su vez para el año 2017 vamos a comprometernos para financiar los estudios de mejoramiento de la carretera del 2 de mayo que conduce hasta Teniente César López. Ese es el compromiso que hemos adquirido el día de hoy.